En el municipio de San Andrés, Cholula, se llevará a cabo el Festival del Equinoccio de Primavera. A partir del 19 y hasta el 21 de marzo, usted y su familia podrán disfrutar de diversas actividades culturales, musicales y gastronómicas. Además, habrá un concurso de pulque curado y otro de pulque natural, y se realizará una rodada de motocicletas. Los boletos se pueden adquirir durante los días de actividades en la entrada del patio de los altares en la zona arqueológica. No tienen costo, pero bueno, se van a distribuir boletos para organizar el acceso. Uno de los eventos más esperados es el ritual de Quetzalcóatl, que se llevará a cabo el día 20 de marzo, en horas de la noche. Tendremos también el ya conocido ritual a Quetzalcóatl, que se llevará acá en el patio de los altares, a partir de las 7 de la noche. Se está esperando que la gente empiece a llegar a partir de las 6 y media, para que cuarto para las 7 nosotros ya podamos dar el acceso. Cabe mencionar que esta ocasión será controlado con boletos. Los boletos serán también gratis, los estaremos regalando. ¡Gracias!